Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a su familia, ¿cierto? Y hoy les traigo una actividad a realizar en el texto de estudios. Vamos a trabajar en la página número 6, en el cual vamos a utilizar números para contar diversos elementos y explicar los pasos realizados para el desafío propuesto. Chicos, para eso, ¿cómo vamos a contar? Vamos hoy día a trabajar contando a través de un gráfico. Bueno niños, ahora vamos a trabajar en la página número 6 de nuestro texto de estudios, ya en el cual ustedes acá, ¿qué es lo que vamos a trabajar contando? Hoy día vamos a contar a nuestra familia. Puedes dibujar a todos los miembros de tu familia, ¿cierto? Papás, mamás, tías, abuelos, primos, o puedes dibujar a tu núcleo familiar. El núcleo familiar son las personas que viven dentro de tu casa, dentro de tu hogar, solamente ellos, ¿ya? En este caso, para poder mostrarles esta actividad, voy a trabajar yo con mi núcleo familiar. ¿Quiénes son los que viven en mi casa? ¿Ya? Y poniéndome en la perspectiva de que hay un niño. Bueno, entonces, les voy a presentar, como ustedes van a dibujar, yo también dibujé. Y aquí me dibujé a mí, que yo soy la tía Carla, ¿cierto? Pero acá soy la mamá. Entonces, estoy en el grupo de los padres. Acá tengo a mi esposo, ¿cierto? Que usa lentes, por eso lo dibujé con lentes. Y también está dentro del grupo de los padres. Acá tengo mi hija menor, Agustina, la que tiene cinco añitos, ¿cierto? Y estaría dentro del grupo de hermanos. Acá dibujé a mi otra hija, que es un poquito más grande, se llama Carlita. Y también estaría dentro del grupo de los hermanos. Acá tengo otro hijo mío, que se llama Rodrigo, ¿cierto? Y es más grande. Y estaría también con sus hermanos. Y por último, acá tengo otro de mis hijos, que se llama Bastián. Y también es el más grande de todos. Y también estaría dentro del grupo de los hermanos. Acá tengo mi perrita Kira. No soy muy buena para dibujar animales, ¿cierto? Pero aquí está mi perrita Kira. Y está dentro del grupo de mis mascotas. Acá tengo su cachorrito, que es el más chiquitito, ¿cierto? Tiene un bebé, se llama Pirata. Y aquí tengo el papá del cachorro, ¿cierto? Que también vive con nosotros. Tengo tres mascotas y se llama Ailor. Ya, chicos. Ahora vamos a trabajar contando los elementos de nuestra, quizá los integrantes de mi familia. Acá, a través de un gráfico. Para hacer un gráfico, necesitamos dos referencias, ¿ya? Acá, en este lado, tenemos los números, ¿cierto? La cantidad. Uno, dos, tres, cuatro. Yo lo hice hasta cuatro. Si tú quieres, o tienes más personas, puedes hacerlo más grande. Bueno, y acá hice la referencia de las personas de la casa. Abuelos, padres, hermanos, otros. Ahí pueden ir tus tías, primos y mascotas. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces a llenar este gráfico con los integrantes de mi familia. Y empezamos. Tengo acá a mi perrita Kira, ¿cierto? ¿Dónde tendría que ir mi perrita Kira? En abuelos, padres, hermanos, otros. O mascotas. En mascotas, ¿cierto? Entonces, la vamos a poner en mascotas, aquí. Luego, tengo, salió mi hija, ¿cierto? ¿En qué parte iría ella? Es una niña. En abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. Ella va en hermanos. Seguimos. Acá tengo a Bastián, ¿cierto? Él tendría en abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. Él va en hermanos también. Aquí están los hermanitos. Tengo aquí a mí, ¿cierto? Yo soy mamá. Entonces, ¿en qué parte tengo que ponerme en este gráfico? ¿En abuelos? ¿En padres? ¿Hermanos? ¿En otros? ¿O mascotas? Voy en padres, ¿cierto? Y acá la va en padres. Seguimos. Tengo... ¡Ey! Acá mi perrito. Este perrito va en abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. Va en mascotas. Muy bien. Luego, apareció el papá, ¿cierto? Va en abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. En padres, ¿cierto? Y seguimos. Apareció otra de mis hijas. ¿Qué parte la tengo que ubicar de este gráfico? Abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. Va en hermanos. Miren, chicos. Si vamos viendo las barras de nuestro gráfico, ¿cuál de estas tiene más cantidad? Si yo lo miro, ¿cierto? Veo que los hermanos va ganando este gráfico. Es el más alto de ellos, ¿cierto? Y vamos a terminar este gráfico, que es el bebé, ¿cierto? De nuestra mascota. Abuelos, padres, hermanos, otros, o mascotas. Va en mascotas. Muy bien. ¿Qué pasó ahora, niños? Ahora tenemos dos cantidades iguales, ¿cierto? Si tú miras el gráfico, tenemos dos cantidades iguales. ¿Cuáles serían las dos que van iguales? ¿Que tienen la misma cantidad de elementos? Hermanos y mascotas. ¿Por qué? Porque acá tengo uno, dos, tres, ¿cierto? Y acá tengo uno, dos, tres. Por lo tanto, van los dos en la misma cantidad. ¿Y cuál de ellos tiene menos cantidad? Los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Uno, dos. Y, por lo tanto, ya se ve que es más bajito que el resto. Y nos queda el último. ¿Qué es? ¿Qué sería? Abuelo, padre, hermano, otros, o mascotas. Hermanos, ¿cierto? Y miren, niños, acá. Ahora, si tú miras el gráfico, ¿tenemos algunos con la misma cantidad? No, ¿cierto? Solamente tenemos con distintas cantidades. ¿Ya? ¿Cuál de estos tres que me quedaron a mí, de estos tres barritas, sería el que tiene menos cantidad de personas? ¿O de mascotas? El de los padres, ¿cierto? Es el más bajito. Por lo tanto, tiene dos. Uno, dos. Ahora, ¿cuál de estos tiene más elementos? Hermanos, ¿cierto? Hermanos es el que tiene porque es el más grande. Y tiene uno, dos, tres, cuatro elementos, ¿cierto? Muy bien, niños. Eso, chicos, es lo que vamos a hacer. Para que ustedes puedan hacer esto en casa, lo podemos hacer en el cuaderno de dibujo o en una hoja de cartulina. Les voy a mostrar un ejemplo. Y yo lo hice acá en una hojita de cartulina, ¿cierto? Y, por ejemplo, lo haces así. Como tus dibujos van a ser más pequeños, yo lo hice más grande para que puedan apreciarlo, ¿cierto? Dibujamos a cada integrante de la familia. Luego, lo vamos a recortar. Y una vez que estén recortados, que un adulto te ayude a hacer el gráfico, ¿cierto? En un cuaderno, en una hoja de blog o de cartulina. Y comienzas a hacer, a colocar a tus integrantes de tu familia. Terminando así el gráfico. Bueno, chicos, hemos terminado ya la actividad. Espero que con esto sea fácil para que tú lo puedas hacer. Y espero tus fotografías o videos sobre esta actividad. Bueno, niños, nos vemos en la próxima cápsula pedagógica. Chao. 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 Gracias.